Tabata Jalil es la mejor reportera, siempre lo hemos dicho. Profesional, responsable, dedicada, incansable, chiquita pero buena. Pero de pronto sufre los gajes del oficio, como en el reportaje que les presentamos hoy más temprano. Ella hizo una primera toma, pero la enorme pelota o bola de plástico pasó muy lento. Entonces Tabata decidió repetir la toma y la bola, la bola maldita, se la llevó de corbata. Les hacen llamar las bolas de... ¡Esa no fue buena!